Hoy, ya no podemos cusearte, ni, ni está en blotito a tu vera Porque tú eras fuego, porque tú eras prisa de la primavera Y afino mis trinos, digo mis coplas Hizo mil caminos a nadie a leer pobón Si soy bueno o malo, o si soy bandido, yo solo soy humano Mi vida era un sueño, soy una bala perdida, y un velero sin dueño soy yo De la isla Camarone, ay de la isla Camarone, agina su Camarone, el meo de los peores Agina su Camarone, el meo de los peores Tú tienes la cara bonita, y el pelo negro risado, y el sentío me lo tira Y el pelo negro risado, y el sentío me lo tira Tiene un pendiente y hay la cara, tiene un pendiente y lo lleva En la orea izquierda, en la orea izquierda lo tiene Mi vida era un sueño, soy una bala perdida, y un velero sin dueño soy yo Ay de la isla Camarone, ay de la isla Camarone, allí nació Camarone El meo de los peores Ahí nació Camarone, el meo de los peores Ay de la isla Camarone, ay de la isla Camarone, allí nació Camarone Allí nació Camarón Allí nació Camarón